Gracias a todos los ciudadanos, porque después de 40 años, se convirtió en la oficina y en la oficina. Y además, no creo que es mejor los propios autores y condenadores para, sobre todo, la proyección del futuro, que es lo más importante. Lo tenemos que tener presente, sobre todo, para no cometer los errores prometidos, pero lo realmente importante es el futuro que nos queda por delante. Por lo tanto, pues, lo tenemos. Gracias. Es decir, que se recupera. Era un hombre ya, era un desecho absolutamente mantenido.